¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? ¿De a poco me quito menos? Acepté y a lo mejor me quejaba de la cena, ¿ya? Entonces, vamos sacando de la mochila con estos ayunos en este tiempo de preparación. Y acuérdate que aquí estamos con una lista, pero a lo mejor ni tú ni yo estamos en esa lista. Tenemos otras, otros ayunos que otros amigos regalones, como nos decía el padre ahí, que lo tenemos escondidito. Y es el momento de sacarlo. ¿Y quién me ayuda a sacarlo? La palabra del Señor. Me ayuda a él con su luz, con su palabra. ¿Qué me lo deja? Y dice ahí, este profeta, que es mortado. Es una maravilla. Por ahí me dicen, yo nunca había hablado ni visto nada en el Nuevo Testamento porque me hacían que era tan difícil. Y aquí ya estamos prácticamente ya dos meses con Isaías y ahí es una maravilla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, y ahora en Isaías 60, 18, nos dice lo siguiente, con el Espíritu Santo que nos va iluminando. No se volverá a hablar de violencia en tu tierra ni de saqueo o de ruina. Tus murallas se llamarán a salvación y tus puertas alabanza. Palabra de Dios. No se volverá a hablar de violencia, hermano, que en tu país, en mi país, en el mundo, incluso dentro de nuestra familia, la violencia está instalada. ¿Por qué? Porque sencillamente si no hacen lo que yo quiero y lo que yo pienso, actúo violentamente. Me impongo por la violencia, me impongo por el grito. Entonces, se ha acabado el diálogo, se ha acabado el respeto. Pero aquí el Señor me da esa esperanza. No se volverá a hablar, no va a volver a pasar. Tú estás conmigo, tú has entrado conmigo, tú has entrado, me has dejado entrar en tu vida para que yo pueda ayudar. Y dice, tus murallas se llamarán a salvación. Tu vida va a ser salvación. Y las puertas, si estoy en el camino a la salvación, ¿qué voy a hacer? Alabar al Señor, ser agradecido. No como hemos visto otras veces, fuera la quejanza y vamos con la alabanza. Señor, tú eres la luz que ilumina todo mi ser. Señor, tú eres la paz que transforma mi corazón. Jesús, yo te amo, haz que siempre te ame más. Jesús, yo te adoro y haz que siempre me entregué más a ti. Señor, tú eres el perdón que anima a levantar. Señor, tú eres el agua que calma nuestra inquietud. Jesús, yo te amo, haz que siempre te ame más. Jesús, yo te amo, haz que siempre te ame más. Jesús, yo te amo, haz que siempre me entregué más a ti. Señor, tú eres la vida que vivifica la humanidad. Señor, tú eres verdad que clarifica la oscuridad. Jesús, yo te amo, haz que siempre me entregué más a ti. Señor, tú eres la roca donde se funda todo el amor. Señor, tú eres camino que da sentido a mi vivir. Jesús, yo te amo, haz que siempre te ame más. Jesús, yo te amo, haz que siempre me entregué más a ti. Jesús, yo te amo, haz que siempre te ame más. Jesús, yo te amo, haz que siempre me entregué más a ti. Dios, yo te amo. Gracias.